¡Ajá! Efectivamente esa mulata me sofoca Lo dice la gente esa negrona me provoca Cuando bailo en guaguancó, qué problema en la cintura Es un rico vacilón, un long pain de esa grosura Efectivamente esa mulata me sofoca Lo dice la gente esa negrona me provoca ¿Quién dice? ¡Ajá! ¡Miche que sofoca, sí! Efectivamente esa mulata me sofoca ¡Miche que sofoca, sí! Lo dice la gente esa negrona me provoca ¡Miche que sofoca, sí! ¡Miche que sofoca, sí! ¡Miche que sofoca, sí! ¡Miche que sofoca, sí! Es un long pain, es un long pain de esa grosura ¡Miche que sofoca, sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!